Que la paz del Señor sea con ustedes. Oración para pedir a San Judas Tadeo que nos ayude a pagar una deuda con su intercesión ante el Señor. Comenzaremos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este día te imploro, patrono de las causas imposibles, para que me ayudes a solventar mis deudas y mi economía vaya en abundancia y pueda atraer a mi vida la fortuna y la prosperidad para que pueda fluir en mí tus riquezas materiales y espirituales. Oh glorioso San Judas, a llegar al Señor mi siguiente oración. Amado Dios, hoy quiero depositarme en tus manos de manera esperanzada y confiada Por favor, mira mi corazón, mis tristezas, mis preocupaciones y mis necesidades En mi vida hay algunas deudas y compromisos que necesito pagar Y es por eso que hoy te pido que tomes mi mano y me ayudes a salir adelante. Amén. Gracias por acompañarnos a hacer esta oración En la pantalla dejo otra oración que te puede servir Recuerda suscribirte, dejar en los comentarios tus peticiones y activar la campana de notificaciones Que nuestro Señor cuide tus pasos Y activar la campana de notificaciones